... Ahora nuestra joven reina Isabel duerme un sueño de ficción dentro de un pequeño mundo de cartón-piedra. Intenta salir ella sola de las sombras de la leyenda, pero sus recuerdos son historia, verdad vivida que el tiempo no se vuelve al presente. Prestemos atención y compartamos la interminable inquietud de su sueño eterno. ¡Luz! Ya he salido de la pesadilla. Al fin, luz. Ay, Dios, siempre trabajos. El aire no es el mismo. ¿Y esa luz? Bien, de nuevo en campaña. Sin caballo, pero en campaña. No me podré detener nunca. El aire, esa luz, no es el sol, no son velas. El tiempo, el aire, soy yo. Lo siento, lo noto. ¿Qué hago aquí? Tengo sed, no tanta como el último día. Ay, el agua, qué felicidad. Necesito concentrarme. Fue un largo viaje, pero llegué. Sé que no estoy sola, sola. Fue inevitable mi infancia y cuando me tocó morir y dejar a mi esposo, ¿qué estoy haciendo? ¿De qué hablo? La vida no se detiene. Bien, podría oír los pájaros del campo, pero siento en mi cabeza la pluma del destino. Lo escribe y escribe para que yo hable sin detenerme. Yo, Isabel, reina de... Ahora reina de nada. En mi sepulcro de Granada duermo el sueño eterno de polvo y ceniza. Pero la historia me llama. Me exige que llore mi arrepentimiento por haber vivido. No puedo. Me duele la cabeza. ¿Quién te dio el derecho de herir mi cuerpo? Alcaza, caballos, fatalidad. Fernando. Ah, Fernando. Son mis propios pensamientos. El tiempo corre. Empiezo a sentirme bien. Tengo el deseo de aprovechar esta oportunidad única. Solo queda un misterio. Mi mente en manos de un hombre de otra época. Pero ¿y mi imagen? Mi cuerpo, mi mirada. Están en el cuerpo de otro ser. Vanidad. Seré sincera. Yo fui una mujer para mi época de estatura media. Hoy sería bajita. Mis ojos eran verdes o azules según la luz del día. Mi rostro balado, mis cabellos dorados, herencia, dicen, de mi abuela inglesa. Y miren mi aspecto ahora. Es el de la actriz que me está interpretando. Me gusta. La actriz que me alienta, creen la Virgen María y en un santo joven con el pelo largo y guitarra en bandolera. ¡Uy, difícil personaje! ¿Quién fue? Isabel la Católica. Estoy troceada en mil pedazos. No puedo ser ángel y demonio al mismo tiempo.